Y yo voy más pa' allá que pa' acá Y tú no me la vas a contar Usted no más habla por hablar Es la Santa Grifa con la pinche underside Y yo voy más pa' allá que pa' acá Y tú no me la vas a contar Usted no más habla por hablar Es la Santa Grifa con la pinche underside Chingue su madre la vida, mira pendejito te vengo a avisar Acanta Maulipas con la Santa Grifa Bucanas y ramas y un pinche pascual A Monoriki cerro de la silla llegando hasta la playa de Miramar Me siento en mi casa con mucha loquera Tirando patadas como Jackie Chan Bien criminal, siempre camino con puro animal Dicen que Diosito los hace y el diablo los junta nomás pa' loquear ¿Tú qué me vas a contar? Bolas de menso yo escupo veneno pasado De verga de la underside 821 carnal, ya te la sal Ya te la sal La pura pinche verdura del caldo Somos lo peorcito que ha creado Diosito Más correteado que todas las putas de todos mis pinche enemigos Siempre le brinco Siempre le brinco, le callo a los hijos Ando con la gente de Tampico Se juntaron los grifos y los paniqueados Chingue su madre, bien pascualeado Me vale verga tu pinche vida Por mi que se muera toda tu familia La gente se mete donde no debe Derramas o bebes Muchos no entienden Por culpa de muchos pendejos penales Están llenos por tronales cuete Mucha gente mitotera Chismos a tu vida se aferra Luego andan llorando Porque se los lleva a la verga Y yo voy mal pa' allá que pa' acá Y tú no me la vas a contar Tengo más habla por hablar Es la Santa Arifa con la pinche underside Y yo voy mal pa' allá que pa' acá Y tú no me la vas a contar Tengo más habla por hablar Es la Santa Arifa con la pinche underside Sigo siendo el mismo loco del barrio La muerte no tiene horario Ellos somos varios dogopén Del sabio no me la doy De sabio miro y aprendo No quiere ir de pace y termina corriendo Entiendo Tranquila mija no creo Durarte mucho en cualquier rato Me descargan un cartucho Porque consejo no escucho Pero pues por si la libro le lucho Machete machi No chinga a su madre con el serrucho Ya tengo un pie del otro lado En cualquier rato me les paso de chisqueado Pero mientras ya que andamos Estamos lipas y un nuevo león conectados A estas alturas de mi vida Yo ya no tiro a noquear Yo le tiro a matar Agarren su lugar que tus penas van a empezar Le tiramos al azar Cuando yo empiece yo ya voy a terminar Es el, es el estilo que traigo De psycho, de loco, de guayno Cantando, camina, doymeando Para no hacer charco Pateando en tierra del narco Desde Nuevo León hasta Tamaulipas Ando rifando con la Santa Grifa Prende la pipa, dale pa' arriba Con la hunder nadie se castiga Ya te la sabes, pura buena vida Ya te la sabes, pura buena vida Quieren juzgarme pinches chavales Tirando mierda en redes sociales Me vale madre con demostrarles Se nota como el culo les arde Vivo con madre Siempre en la calle Así conoce a estos carnales Humo de porro Lina te pase No se me raje Cante compadre Whisky cheve Pa' que se leve Como los peces que beben Y beben Poniendo ambiente La gente ya se la sabe Santa Grifa y la underside Es la clave Jotos pa' que se desclave Y yo voy mal pa' allá que pa' acá Y tú no me la vas a contar Cante No más habla por hablar Es la Santa Grifa Con la pinche underside Bye Huevos perros Monterrey, Tampico Ya te la sabes Los santos grifos perros Nosotros somos la underside carnal Estamos limpas en Nuevo León